¡Gracias! 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 Contigo vivirás en la puerta del los, contame nada vas a perder, no te preocupes hacer, yo no me a ver, hasta el caso que me he hecho a perder, déjame hacer lo que quiero hacer, y te aseguro que para te vas a ir. Contigo vivirás en la puerta del los, contame nada vas a perder, Y a mí me cambió la noticia Si no me hacés la soy No hay ni el hombre Soy lo que necesito Muchísimas gracias Los hermanos del Roo Thank you, thank you, thank you José, Carlos ¡Muchísimas gracias!